Para festejar su primer aniversario, el grupo de motociclistas Rocky Guaymas Riders llevó a cabo una concentración de motos, teniendo como escenario San Carlos y Guaymas. Fueron más de 200 motociclistas de diferentes partes del estado de Sonora, de nuestro puerto de Guaymas y de diversos puntos de la República Mexicana, quienes partieron desde San Carlos y rodaron por la carretera al Delfinario, Miramar, Calzada Agustín García López y llegaron hasta el malecón turístico, donde se disfrutó de un evento masivo. El alcalde Lorenzo de Cimadorac declaró inaugurado el evento y dijo que este tipo de programas unen a las familias y atraen a los visitantes. Y sobre todo pues porque somos un destino turístico, porque es lo que tenemos que promover, eso es lo que tenemos que fomentar y estamos contentos de ser sede en esta ocasión de los shoppers, de los bikers y diciéndoles que entre más ocasiones vengan pues va a ser mejor para nosotros y que estamos con las puertas abiertas para lo que necesiten, lo que sea de nuestra parte, que les tengamos que apoyar con mucho gusto. Por su parte el presidente de Rocky Way Mass Riders, Jorge Loera Ortega, dijo que con el fin de ayudar a las instituciones altruistas seguirán las concentraciones de motos y esperan que en el próximo año sea mejor. Pues si es el primer evento que estamos organizando, afortunadamente como ves está funcionando perfectamente bien con el apoyo del municipio, de la gente, el apoyo de todos pues está muy bien todo esto. Esperamos que esto mejore y todo para ayudar a nuestras instituciones, todo lo que se recaude es para el DIF, para instituciones que necesitan. Un día antes de la concentración de motos, en San Carlos se registró un accidente donde participaron dos motociclistas. El presidente de Rocky Way Mass Riders, Jorge Loera Ortega, dijo que las personas que lamentablemente participaron en el hecho no pertenecían a ningún grupo de shoppers ni tampoco participarían en el evento. No, definitivamente no, son personas residentes de San Carlos, son americanos, no estaban dentro de nuestras filas, no pertenecen a ningún club, desafortunadamente sufrieron ese accidente en el que están, creo que están heridos, todavía están vivos ambos, no es cierto que falleció alguien por el momento, para nada, para nada, ellos son residentes de ahí de San Carlos. En el evento se observaron motocicletas de diversos estilos, algunas pequeñas y otras muy grandes, pero todas bastante llamativas. La música y el ambiente no pudo faltar en la concentración de motos, chicos y grandes lo disfrutaron. Los stands fueron colocados hacia los lados del evento. Las asociaciones altruistas presentaron un buen ingreso económico. La fiesta de los motociclistas se prolongó hasta tarde, pero debido a la buena organización y al ambiente resultó saldo blanco. Con imágenes y edición de Nueve Cabrales, para las Noticias, Michelle Miranda.